La educación ambiental es importante y se está haciendo mucha. Tengo hijos pequeños y en la escuela los están machacando y me encanta. Pero aquí no hace falta mucha educación ambiental. Aquí hace falta una ley que diga a partir del día 1 de enero del 2023 las aguas, cervezas, zumos y refrescos se van a vender con depósito por ley. Todo el mundo lo tiene que hacer y se tiene que devolver el depósito a quien devuelva la lata, la botella o el brick vacío. Nada más que eso. Los resultados son del 90 al 98,5%. Señorías, los sistemas de depósito van a llegar. Europa lo está pidiendo, la ONU lo está pidiendo, se van a poner en marcha. Es la única posibilidad que hay de conseguir que ni una lata ni una botella de plástico acabe en un río, en el mar, debajo de un banco. Es la única, no hay otra posibilidad. Esto se sabe. Por eso en Europa cada mes, cada tanto hay un país que dice lo voy a hacer o una región que dice que lo voy a hacer. Así que esto va a llegar. Nosotros lo que tratamos es hacer de catalizadores, ir contra esas presiones de algunos que no quieren que las cosas cambien, que no quieren hacerlo. Da igual, esto va a llegar. Cuanto antes llegue a España, mejor.